La leyenda de los doce animales del zodiaco chino El calendario chino está compuesto por ciclos de doce años, cada uno de ellos representado por un animal. Hoy conoceremos la ancestral leyenda que explica por qué se escogió a esos doce animales en concreto, así como las razones que justifican el orden correspondiente a cada uno de ellos. La leyenda popular china cuenta que el emperador de Jade organizó una carrera de animales para decidir cuáles entrarían en el zodiaco. Los animales debían cruzar el río y se les otorgaría un año según su orden de llegada. En aquellos tiempos, la rata y el gato eran muy buenos amigos, pero aunque eran muy inteligentes, también eran los peores nadadores del reino animal. Así es que decidieron que la mejor forma y la más rápida para cruzar el río era hacerlo sobre la espalda de un búfalo. El búfalo, animal noble y bondadoso, estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río. Sin embargo, al haber un premio de por medio, la rata decidió que para ganar debía hacer algo y, entonces, lanzó al gato al agua. Desde entonces, el gato se convirtió en enemigo natural de las ratas y los ratones, además del agua. Después de esto, la rata llegó a la orilla y reclamó el primer lugar en la carrera, seguida de cerca por el fuerte búfalo, que fue nombrado segundo animal del zodiaco. Tras el búfalo, apareció el tigre, quien explicó jadeando cómo había tenido que luchar contra las corrientes y cómo, gracias a su gran fuerza, pudo llegar a la orilla y convertirse en el tercer animal. El cuarto puesto del zodiaco fue para el conejo, quien gracias a su capacidad para saltar, pudo brincar de una orilla a otra, aunque también explicó al emperador que hubiera caído al río de no haber sido por un pedazo de tronco que flotaba en el agua. Posteriormente apareció volando el dragón, que contó al emperador que no pudo llegar primero porque debió detenerse para crear lluvia, con el fin de ayudar a la gente y a las criaturas de la tierra. Además, en la recta final se había topado con un conejo aferrándose a un tronco, al que ayudó dándole un empujón con su aliento para que éste pudiera llegar a la orilla. El emperador, sorprendido por su amabilidad, le otorgó el quinto lugar del zodiaco. Poco después se escuchó el galope de un caballo, pero una serpiente lo asustó y lo hizo caer. Por tanto, la serpiente ocupó finalmente el sexto lugar, mientras que el caballo se hizo con el séptimo puesto. A poca distancia se encontraban la cabra, el mono y el gallo que se acercaban a la orilla del río. Las tres criaturas se ayudaron entre sí para cruzarlo. El gallo construyó una balsa de madera para los tres, mientras que la cabra y el mono despejaron la maleza y así, remando y remando, consiguieron llegar hasta la orilla de enfrente. El emperador, muy complacido por el trabajo en equipo de los animales, nombró a la cabra octavo animal, mientras que al mono y al gallo les otorgó los puestos noveno y décimo respectivamente. Y aunque el perro debería haber obtenido un buen puesto por tratarse del mejor nadador de todos los animales, se retrasó porque necesitaba un baño después de la larga carrera y al ver el agua fresca del río no pudo resistirse. Así que le fue asignado el puesto número 11. Justo cuando el emperador iba a dar por cerrada la carrera, escuchó el gruñido de un pequeño cerdo que había comenzado la carrera estando muy hambriento, por lo que al poco de comenzar se dio un banquete y se echó una siesta. Cuando despertó, continuó con la carrera y llegó justo para ser nombrado el animal número 12 del Zodíaco. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la leyenda de los 12 animales del Zodíaco chino. Gracias y hasta la próxima.